Sí, esa es la idea nuestra, imponer la cena del hospital y el menú también, que es el tradicional azo con cuero, es gentilmente realizado por la gente de la agrupación Gaucha, no tiene nada, pero es toda carne asada y es una garantía, como dijiste vos, de la gente esta, generalmente por el llamado por los alfons. 350 pesos los mayores y 150 pesos los menores. Sí, sí, lo vamos a sostener a pesar de los vaivenes de estos días, eso ya está arreglado y acordado, así que por ese lado que la gente venga tranquilo y acuda a los puestos de venta y a quienes estamos vendiendo las tarjetas para solicitar o no. La bebida aparte y bueno, volver a hacer hincapié en necesitar el gesto solidario de la comunidad, que nos apoye en esto como nos viene apoyando todos los años. Sí, el condimento sería que está el sonido de Rubén Causa, que va a musicalizar toda la noche, y un grupo de morteros, que es llamarada, es conocido por varios jóvenes aquí en Devoto, los supimos traer cuando teníamos el pub, son chicos que hacen cumbia, cuarteto, para que la gente baila y se divierta y la pase bien. Sí, hay sorteo de tómbola, espero que la gente también colabore con eso. Sí, no son mucho para no superponer actividades con el resto de las instituciones, nosotros hacemos hincapié en esto. El fruto de esto, como otras cosas que veníamos realizando, son la adquisición de una serie de elementos que además de la gestión municipal, el hospital necesita, que bueno, si podemos esa noche lo vamos a enumerar o hacer una especie de balance, digamos, de la gestión, o cuál es el objetivo de esta recaudación de fondos. Arrancamos casi de la nada y logramos cosas, pero nos falta mucho más, nosotros sabemos muy bien que con el aporte nuestro no vamos a hacer grandes apoyos, pero pequeñas cosas, como para que, como ser sábana, todo lo que es sábana blanca, como es la cabina de audiometría, en su momento se compró una moto, bueno, en fin, me voy a olvidar de cosas, pero... Es permanente. Es permanente, aparte estamos haciendo un evento anual, y también te quería decir que los precios de la bebida van a ser razonables como la tarjeta, no es que va a haber una tarjeta barata y la bebida va a ser cara, vamos a tratar de que todos puedan estar. Lo podemos reservar hasta el día jueves o jueves de la semana que viene, y los puestos de venta son las dos radios, la municipalidad, acá en el hospital, y algunos de los miembros de la comisión, nosotros tres, Sergio Ochoa, después hay colaboradores que también nos están ayudando y están vendiendo. ¡Gracias! ¡Gracias por ver GIR겠다! Gracias.